El estilo de vida número uno que nosotros estamos viviendo ahorita con Organo Goal es increíble. Nosotros hemos podido viajar el mundo, podemos ir a las playas del mundo que queramos, visitar los países que queremos, comprar lo que nosotros queremos. Mi esposa se acaba de comprar un Jaguar fully charged. Es impresionante cómo se ve ese auto. Eso es lo que ella quería, lo pudimos pagar en efectivo. Y yo he podido comprarme los autos que quiero, la ropa que quiero, ir a comer a los restaurantes que queremos sin tener que ver al precio de la comida. Eso es increíble. Y cualquier persona que quiera lograr eso lo puede lograr porque esta es una oportunidad para todos. Es simple, es fácil, es café. Lo mejor que nos ha podido pasar es que tenemos dos niñas y una de ellas ya va a la universidad. Y la preocupación para nosotros hace tres años atrás, precisamente cuando ella tenía 15 años, es cómo íbamos a conseguir los préstamos, cómo íbamos a pagar la universidad. Y ahorita podemos pagarla en efectivo, sin preocupaciones. Ahora ella puede buscar la universidad que ella quiso, pudo buscar la ciudad que ella quiso, y sin ninguna preocupación. Y ese es uno de los mayores logros que nosotros hemos tenido en Organo Goal. Gracias por ver el video.